No me gusta que me ofenda ni tampoco que me alade Porque se apartó la Puebla y tengo mis amistades Y mi nombre es Luis Ramírez para servirles mis vales Hoy me he hecho con la gente, no debo traición ninguna Así me enseñó mi padre desde que dejé la cuna El que le apodara el chompa y eso ha sido mi fortuna Hoy tengo mi taquería porque las cosas bien salen Pa' mi guerra está grande, sepa mi gente está mi jale Y si así sigue el negocio, otras tres o cuatro se abre Mi esposa Rogelia Burgos, todo sea por mi familia Pues trabajo con mis hijos, mi negocio lo amerita A mi Dios yo lo respeto y Él me ayuda desde arriba No me gusta que me ofenda ni tampoco que me alade Hoy vivo en Huntington Park y tengo mis amistades Yo soy de Chimalhuacán, San Bartolo inolvidable Llegué en el noventa y nueve y trabajé en la costura Iré lejos de mis padres desde que dejé la cuna Manuel y Jesús, mis hijos y eso ha sido mi fortuna Su amor no me traigo se lo más